La música de ayer, hoy y siempre, solamente la escucharás aquí. Porque usted quiere, puede y se lo merece. Tener casa en California sí es posible, para eso cuenta con SIR. Para comprar, vender o refinanciar su casa, negocio o terreno en California. Reciba la asesoría profesional que usted merece y en su idioma. Llame al 213-509-5141 o al 818-606-1533. Tome acción ahora. Llame a Salomón Maldonado de SIR Procres al 213-509-5141 o al 818-606-1533. 0109-4739. Y recuerde, porque usted quiere, puede y se lo merece. Es usted comerciante y desea promover sus servicios, productos y carrera artística. Pero aún no está inscrito en el directorio comercial más completo de Estados Unidos. Piénselo una vez más. Recuerde que tener un negocio, un producto o una carrera artística sin publicidad es como ganar un premio en la oscuridad. Usted lo sabe, pero nadie lo ve. Somos www.guiatelefónica.us, su ventana al mundo. Inscríbase hoy mismo ingresando a www.guiatelefónica.us. Consulta y ventas, llámenos al 213-509-5141 o escriba al correo electrónico slpenterprise.com. En el mundo hay muchos clientes ideales que están esperando para hacer negocio con usted. Recuerde, cuando sus estrategias están en orden, solo expresión de tiempo para ver los resultados. Guiatelefónica.us, una guía con amplia experiencia, le damos la bienvenida al mundo digital. Inscríbase hoy mismo, elija el plan con mayor beneficio para su negocio, servicios o carrera artística. Somos www.guiatelefónica.us. Llámenos al número de teléfono 235-09-5141. También puede escribirnos a slpenterprise.com. Somos www.guiatelefónica.us, tu ventana al mundo. Cuando tú no creas que imposible Si el paso está difícil, solo un sol, es pasar los días uno a uno en el error, buscando dónde no vas a encontrar. Si la vida gira y gira en el mismo lugar, en caso la pudieras tú cambiar. En el mismo lugar, en caso la pudieras tú cambiar. Más o menos tu voz que hay en tu interior. Más o menos tu voz que hay en tu interior. Más o menos tu voz que hay en tu interior. Siempre hay una luz que alumbrará, que te da la fuerza para continuar. Y en los caminos haces eso, te da la fuerza para continuar, y en los nuevos haces eso. Y en los caminos haces eso, te da la fuerza para continuar, y en los caminos haces eso, te da la fuerza para empezar, y en los caminos haces eso, te da la fuerza para continuar. Luz, caminos, abriéndose al sol Luz, caminos, abriéndose al sol Luz, caminos, abriéndose al sol Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo me los ha tratado la vida? Yo creo que me los está tratando súper bien, ¿verdad? Y si no me los está tratando muy bien, acuérdense de que todo está en la actitud de nosotros Por acá estamos tratando de hacer la conexión con mi querida Edna Huerta Desde México, desde Mexicali Vamos a ver, voy a tratar de ver El teléfono está un poquito lejos Pero voy a tratar de ver quiénes están por ahí Héctor Fermán está por ahí Mi querido colega, el matrero del aire ¿Cómo estás, mi querido matrero? El otro día vi una fotografía de hace un tiempo que nos tomamos juntos Y la compartí en Instagram Muchísimas gracias por tu amistad Por aquí estamos como siempre Tratando de seguir avanzando y compartiendo con todos ustedes Siempre me dicen que por qué solamente pongo el logo en los en vivo Bueno, la verdad que me encanta que puedan comunicarse con nosotros Y hoy es un día especial Así que cuando tengo invitados me pongo de frente Y cuando no tengo invitados pues siempre pongo el logo Pero soy yo la que estoy detrás de esta pantalla Y de esta voz Muchas, pero muchísimas gracias Mi querido Héctor Fermín Craisaro Algo así Disculpa Héctor que está lejos, lejos El teléfono donde yo estoy Mi querida Edna Estamos tratando de hacer la conexión con mi querida Edna Edna Huerta Que estaremos conversando con ella esta tarde Estamos viendo ahí lo que La ventaja que todo es en vivo Y estamos tratando de acomodar para hacer la conexión con ella En este momento Un saludo para mi querido Nicolás Morales La voz del amor Definitivamente Está saludándonos desde Puebla, dice Bueno, vamos a ver si logramos hacer la conexión con mi querida Edna Vamos a intentarlo otra vez por acá No me sale mi querida Edna A ver cómo la agrego Vamos a ver Vamos a tratar de agregarla Aquí de este lado Vamos a ver Bueno, vamos a seguir haciendo el intento con mi querida Edna Para ver de qué manera hacemos la conexión Y poderla agregar al en vivo que estamos haciendo ahorita Estoy tratando de agregarla, de encontrarla por acá Vamos a ver Si me permite También a Lucina Le mando un saludito a Lucina Y vamos a seguir intentando por acá Mientras yo sigo intentando hacer la comunicación con mi querida Edna Huerta Porque hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante Que se llama La educación cambia historias Y vamos a seguir intentando hacer la comunicación con mi querida Edna Huerta Y vamos a seguir intentando hacer la comunicación con mi querida Edna Huerta Y vamos a seguir intentando hacer la comunicación con mi querida Edna Huerta Y vamos a seguir intentando hacer la comunicación con mi querida Edna Huerta Y vamos a seguir intentando hacer la comunicación con mi querida Edna Huerta Y vamos a seguir intentando hacer la comunicación con mi querida Edna Huerta Y vamos a seguir intentando hacer la comunicación con mi querida Edna Huerta ¡Oh, oh, oh! Me voy cantando Cantemos al corazón de recién Y al corazón de la tierra Fluyen espirales de la luz Fluyen espirales de la luz Que van corriendo la piel Mientras el alma se va Me voy cantando Mi alma se va a liberar Mi cuerpo se vuelve en un día Te abrazo cuando te canto Cuál valería ya Vos me estás acompañando Y cada vez sufrido Me voy cantando Cantando Bueno, esa es la magia De estar en vivo Que estamos por acá conversando Estamos compartiéndote un poquito De música Desde acariciame Acariciamesp.com Y estamos tratando De hacer la conexión Con mi querida Edna Huerta Que tiene una información Muy importante Que habla sobre La historia Las historias que se pueden cambiar A través de la educación Así que por favor Mil disculpas Que estoy tratando De agregarla Pero por alguna razón No la logro agregar Pero aquí seguimos Nosotros no nos damos por vencer Mieres una gran civilización Descendiente de la Azteca De la gran Tenochtitlan No te olvides De la raíz ancestral Lo que mi yo en el pasado Nunca deja de vivir Sé que les digo una cosa Que quede claro En este mundo Mi cultura es mi tesoro Mi color y lo que expreso Mi esfuerzo Mi empeño Cuesta más que el oro Por eso me dicen tesoro Si quieren lo que tengo Si mi cultura profunda Sobrevivo Sea vivo de mar Recuerdo traigo Lo que queda atrás Concusivo Es que yo soy capaz De crear y dejar una huella Para el futuro Una vida estelar Mi gente luce Como una estrella Porque nunca deja de brillar Todo lo que mi yo nunca deja de brillar Porque nunca deja de brillar Todo lo que mi yo nunca deja de brillar Porque nunca deja de brillar Mieres una gran civilización No me sentía que bella Estaba de detrás Que no es tu plan No te olvides de la raíz ancestral Lo que mi yo en el pasado Nunca deja de brillar Sígueme 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 No, no le tienes miedo a nada No, no le tengo miedo a nada No respeto vida en cada Solo tengo una de ellas No será vida negada Llego hasta fines del mar Para lograr una meta Y buscar descendencia de reyes Tan rica que vamos allá De las ruinas que van a explorar Todo lo que mi yo nunca deja de brillar Porque nunca deja de brillar Todo lo que mi yo nunca deja de brillar Porque nunca deja de brillar Mieres una gran civilización No sé bien que bella es Que no es tu plan No te olvides de la raíz ancestral Lo que mi yo en el pasado Nunca deja de brillar Lo que mi yo nunca deja de brillar Todo lo que mi yo nunca deja de brillar Bueno, saluditos a los amigos que están reportando desde Jalisco Y definitivamente por ahí estamos Estamos en el en vivo Y estamos tratando de agregar a mi querida Edna Huerta Estamos viendo de qué manera lo hacemos Así que disculpen la tardanza Pero aquí vamos Jalisco Buenas tardes ¡Vamos! 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 Bueno, por ahí está Estábamos escuchando un poquito de música Mientras hacíamos la conexión Pero ya logramos hacer la conexión Con mi querida Edna Huerta ¿Cómo estás Edna? Sandra, disculpa que te traíamos para allá y para acá Pero finalmente logramos hacer la conexión Buenas tardes El gusto me da saludarte Sandra, muchas gracias Muy buenas tardes El gusto también es mío Hace años Algún ratito que no nos vemos físicamente Así es El año pasado con esto de la pandemia y toda la cosa Pero le estaba comentando a nuestra gente que nos está escuchando Y que hoy está conectada viendo esta transmisión De cómo fue que te conocí Y yo creo que vamos a empezar por ahí Para que la gente vaya más o menos ya identificándolos un poquito Déjenme decirles que Edna Huerta Tiene una maestría en psicología familiar Y yo la conocí trabajando en la dirección y la gestión educativa En la Universidad de Mexicali, en Rosarito Y la conocí trabajando con una labor que es muy bonita Es una labor de poder ayudar a familias que están allá en México En esas áreas rurales donde nadie llega Pero que gracias a la colaboración de Edna y sus voluntarios Nosotros hemos podido llegar con el Ministerio del Viñador Así fue como conocí a Edna Huerta a través del Ministerio del Viñador Y la verdad que desde que la conocí la primera vez Me identifiqué mucho con sus causas Me identifiqué mucho con su persona Y la verdad con su profesionalismo Que esta tarde para mí es un verdadero honor El poder conversar con ella después de un tiempo Y conocer un poquito de los nuevos proyectos que trae Porque son muy muy interesantes Y precisamente ella me habló sobre el tema El tema de la educación cambia historias Y eso es lo que ella está haciendo A través de la educación cambiando historias Para jóvenes, para adultos, para su comunidad, para su país Así que Edna, buenas tardes Muchísimas gracias por este tiempo que nos compartes Sandra, muy buenas tardes Gracias a ti por la invitación Y por convertirte en la anfitrión de este mensaje Efectivamente nos conocimos en otro ámbito En aquel momento venías muy animada A hacer una experiencia misionera Acá en las tierras de Baja California Una experiencia que creo yo Te motivó también a continuar en esta cuestión humanitaria Que donde quiera que andemos Donde quiera que pisamos Tenemos la oportunidad de hacer el bien De generar diferente tipo de oportunidades Así es, Edna Y la verdad que a través de la gestión que tú haces Con la cantidad de voluntarios jóvenes allá Esa labor que el Ministerio de Añaduras Ha llevado a cabo por muchos años Ha sido posible Bajo el agua, con frío Y todo, no ha importado las circunstancias Pero tanto tú como tus voluntarios Siempre estuvieron ahí Y se han estado ahí Para ayudar con esa labor La verdad que ojalá que pronto podamos retomar Y pueda volver a ser parte de esa labor Y volver a saludarte personalmente Y conocer tus nuevos proyectos Pero mientras eso se da ¿Qué tal si hablamos sobre el nuevo proyecto En que está trabajando mi querida Edna Bueno Sandra, como sabrás Estamos ya metidos en el tema de la educación superior Desde hace 10 años Estamos ya trabajando en cuatro municipios del estado Y desde esta trinchera en la que nos hemos involucrado fuertemente Tratamos de cambiar la historia Cambiar la historia de aquellas personas De aquellos jóvenes De aquellos adultos Que tenían un sueño Que tenían el sueño de crecer Que tenían el sueño Inclusive de graduarse De graduarse de una profesión a nivel universitario Y a 10 años de historia Hemos podido ver el rostro El rostro de la transformación en muchos de ellos La alegría en sus caras En sus familias Y entender Entender un poquito a profundidad Lo que es este tema de la educación Para todos Para las familias Para los que estudian Para la sociedad Misma Cuando hablamos de que la educación cambia historias Y lo primero que nos viene Es la educación universitaria Muchas de las personas Creen que solamente los que van a la universidad Que tienen la oportunidad de llegar a la universidad Son los que realmente pueden tener un buen destino Pero yo creo que inicia desde otro punto Y dime tú ¿Desde qué punto de la educación estamos hablando Para cambiar la historia de un ser humano? Bueno, desde casa Desde los primeros pasos Desde que uno empieza a tener conciencia De que existe Es en casa donde aprendemos los primeros Digamos, los primeros ejes rectores de nuestra vida Los que de alguna manera nos van a condicionar A un cierto tipo de actitud dentro de la sociedad Es bien importante hoy en día que se entienda Que la educación es el proceso Mediante el cual un ser humano Puede desarrollarse a plenitud Este tema de la educación Abarca todos los aspectos de la vida Lo social, lo psicológico, lo espiritual La salud La salud Y obviamente un entorno profesional Para aquellos jóvenes que Anhelan Un mejor trabajo Una mejor oportunidad de vida Pero que no es exclusivamente para ellos Porque muchos padres creen Ahorita, por ejemplo Con lo que estamos viviendo con la pandemia Hay muchos padres que Yo ya no tengo niños pequeños Pero tengo mis nietos Que están recibiendo sus clases virtualmente Y pues tengo la fortuna Que tanto mi hijo como mi nuera Pues están tranquilos De que sus hijos no están expuestos al virus Que es algo realmente peligroso Y preocupante para muchas familias Y entonces ellos han visto En la educación Que sea de tipo virtual Para ellos Ellos se sienten tranquilos en un aspecto Pero también se sienten preocupados Porque el niño prácticamente está con la computadora Y el maestro está a través de la computadora Pero no es la misma interacción No es la misma atención Que el niño puede poner Cuando está tomando sus clases Tú como experta en esa área ¿Qué es lo que les recomendarías A estos padres que ahorita Por la circunstancia Pues tienen que tener a sus hijos en casa Y recibir la educación virtual Y muchos de esos padres nunca llegaron A tener la oportunidad Ni siquiera de llegar a la secundaria Entonces se les dificulta muchísimo El poder ayudar a los jóvenes A hacer las tareas Bueno Sandra Esta situación de la virtualidad O de la educación en línea En este momento Por la condición de COVID Ha obligado a todos los niños A estar confinados en sus casas ¿Qué sería lo importante En este momento En el que ellos están obligados A pasar de 4, 5, 6 horas En la computadora Haciendo trabajos Estudiando El consejo para los papás Sería que los espacios En los que ellos ya no están haciendo tareas Busquen las formas de convivencia Busquen el convivir con ellos El generar otro tipo de actividades Que los mantenga también alejados De la computadora La escuela La escuela no nomás Nos brinda conocimientos La escuela también nos permite Esa cuestión de la socialización Nos fortalece en la convivencia Nos ayuda a desarrollar habilidades Como la tolerancia Como a fortalecer el respeto Hacia los demás A entender que somos entes sociales Que estamos hechos para socializar Esa parte que no se está desarrollando Porque las aulas están cerradas Tenemos que buscar la manera De potenciarlas en casa Que los papás no se sientan frustrados Mira, hoy en día Los que somos de la vieja escuela O que somos Ya no somos la generación Ah, ya ves que ahora La generación X La milenia Nos llevan Carrera de por medio En este tema De las cuestiones digitales Que no se sientan frustrados Que busquen la manera De que se van a aprender a aprender Es un poco complicado Si a mí ahorita En este momento Para poder enlazarme contigo Me costó trabajo Y que de alguna manera Domino un poco Las cuestiones tecnológicas Imagínate la frustración De muchos padres Que no lo hacen Pero que Entiendan ellos Que su función Es acompañar Acompañar a sus hijos Motivarlos A no desfallecer Motivarlos A buscar A buscar Este Cumplir al máximo Pero Pero Que busquen la manera De compartir De convivir con ellos Porque Y también Adelante Sanda No Y es que realmente Es una Es una incertidumbre Que se está viviendo A nivel mundial Y que Fíjate Por ejemplo Yo la semana pasada Yo regularmente Estoy con mis nietos El sábado y domingo ¿No? Y con mi madre Y me quedé Un día Entre semana Y vi la frustración De una de mis nietas Cuando el internet Se le cayó Y ella estaba haciendo Un examen Y entonces Y lo primero que dijo Si estuviera en el aula No No hubiera tenido Este problema Y ahora tengo que volver A tomar el examen Desde un principio Y a veces los maestros No comprenden El problema Del internet ¿No? Que a veces No tienes la señal completa Ahorita por ejemplo Nosotros estábamos tratando Desde las 5 en punto Que era la hora Que teníamos nuestra cita De conectarnos Y como tú dices ¿No? Y eso que tenemos Un poquito de experiencia En este ámbito De la tecnología Ahora Imagínate Estaba viendo yo La situación Que ella vivía Estaba frustrada Totalmente Lloraba Se desesperó De tal manera Porque ya casi Estaba por terminar El examen En línea Y el internet Se cayó Y automáticamente Perdió todo La información Que ella ya había puesto En el examen ¿No? Entonces eso también Suele suceder Cuando Los jóvenes Están tratando De estudiar En un tiempo Convencional También ¿No? Y que de repente Se les hace más fácil Dejar la escuela Y mejor Ponerse a trabajar Porque no entienden Lo que el profesor Les está entendiendo Porque no tienen La capacidad O las herramientas Para seguirles El estudio Y como tú decías La educación Cambia historias Porque depende Hasta qué nivel De estudio Puedan llegar Es como tienes Las oportunidades En el mundo ¿No? Definitivamente Esta parte De Se nos calle El internet De no podemos Accesar Creo que ya Hoy por hoy Los docentes Están un poco Más concientizados De estas problemáticas Porque así como Los estudiantes Tuvieron que convertir Sus casas En una aula Improvisada También los docentes Tuvieron que convertir Sus casas En el salón De clases Entonces también Ellos ya han vivido Esta experiencia De que se les cayó El internet De que no pueden Accesar Entonces como Gestores de la educación Tenemos que buscar También otro tipo De herramientas Que nos permitan Cumplimentar Esta labor De enseñanza Aprendizaje Es una Una gran labor La que ustedes hacen Como maestros Hay muchos padres De familia Estaba conversando Con alguien Hoy precisamente Hoy en la mañana Y me decía Sandra yo ya Quiero que mi hijo Regrese a la escuela Yo ya no puedo No tengo la paciencia Para hacer La tarea No entiendo Cómo es la tarea Que tiene que hacer Yo nunca tuve Ese tipo de clases Ya ni me acuerdo Del álgebra Y todo esto Muchos padres creen Que realmente La educación Y tú hablabas Que a un principio De que la educación Empieza en casa Y por muchos padres Ahorita este año El 2020 Y parte del 2021 Que ya llevamos Muchos padres Creen que realmente La educación Es obligación Del maestro Y ustedes Nada más Es la continuación De lo que realmente Se empieza A trabajar Desde casa O dime tú De qué manera Trabaja De la escuela A la casa O de la casa A la escuela Cuéntame tú Yo creo que Yo creo que Es de la casa A la escuela Los seres humanos Salimos de la casa Para insertarnos A un constructo social Ya cuando llegamos Al aula El niño de 3 años Que lo ingresan Al kinder El infante De 6 años Que ingresa A primaria El preadolescente De 12 años Que entra a la secundaria Ya salimos de casa Vamos de casa Con ciertos valores Con ciertos principios Con ciertas habilidades Y con ciertas capacidades Y compete A la escuela Desarrollar Esas habilidades Desarrollar Esas competencias Y fomentar Y engrandecer Los valores En la casa Se aprende El respeto Se aprende La obediencia Se aprende El valor De decir la verdad Se aprende El ejercicio De la libertad Aprendemos Todos este tipo De valores Que nos hacen Sentir seguros Con nosotros mismos Y en la escuela Tenemos que aprender A compartirlos Y a trabajarlos Con otros Con otros actores Que entienden Los mismos valores Desde diferente Perspectiva Es bien padre Decirles Me ha tocado Dar pláticas Para padres Hablando De nivel básico Generalmente Mandamos Como padres A nuestros hijos A la escuela Y les decimos Bueno Es que tienes Que ir a la escuela Tienes que estudiar Para no ser como yo Y creo que ese es Un mensaje erróneo Que hemos venido Cometiendo Muchos adultos En relación A la formación Con nuestros hijos Nosotros mandamos A nuestros hijos Para que se desarrollen O a los jóvenes Los motivamos A ir a la escuela Para que se desarrollen Para que Se complementen Para que se realicen A sí mismos En todo Para que no seas Como yo Pareciera que le estamos Mandando un mensaje De que Ser una persona Trabajadora Honesta Cumplida Puntual Con estos valores Que nos Fortalece A los que trabajamos Es decirle al niño Bueno Diría al niño No, yo voy a estudiar Para no ser trabajador Para no ser responsable Porque mi papá No quiere que sea Como él Y es al contrario No es decirle al niño Vete a la escuela Tienes que prepararte Para que tengas Más desarrollada Tu capacidad Para que seas Una persona Más capaz Y me pueda superar Me pueda superar Que superes A tus papás Tienes papás Trabajadores Tienes 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 Una mamá Que no se cansa Que no desiste Tienes hermanos mayores Que han dado la vida Que han dado su Inclusive que han renunciado A su desarrollo personal Para Proteger a los menores Y esos valores Vale la pena Fortalecerlos Y no mandarles Un mensaje erróneo La educación Es para todos Y también para Los adultos De repente Las personas mayores Ya de 35 40 años Ya dicen Bueno yo ya no Yo ya para qué Yo ya para qué estudiar Yo ya no tengo Más nada que hacer ahí Y no También es importante Cumplir un sueño Realizarlo Y decirles a los jóvenes Como si se puede Que si se puede Sin importar La edad que tengas ¿No? Edna Estás trabajando Un nuevo proyecto Cuéntanos De ese proyecto Que acabas de agarrar Esa gran responsabilidad Cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que está haciendo Edna ahora? ¿Cuál? ¿A dónde? ¿Cuál es su proyección En este nuevo proyecto Que está haciendo? Bueno mira Realmente No sé todavía A dónde me lleve Me El partido De Baja California El PBC En Baja California Abre la convocatoria abierta A todo ciudadano Que quisiera participar Y nosotros Nosotros venimos Como sociedad Sufriendo El cambio De actores políticos ¿No? Que son los que nos han venido Gobernando Los últimos Treinta años Y de repente Y de repente ves que Es el mismo personaje En un partido Y en otra contienda Es el mismo personaje Pero ya Enarbolando otra bandera Yo no sé En este momento Si realmente Me voy a convertir En candidata O no Pero ya El hecho De haberme registrado Quiero decirles A los jóvenes Que busquen La manera De prepararse En este ámbito Político Para que En las siguientes Contiendas Ellos puedan aspirar A registrarse Sean Sean sujetos De cambio Que seamos Actores De repente Nada más decimos Ay las mismas Personas de siempre Los mismos Candidatos Las mismas Pero también Nosotros como sociedad No le apostamos A dar el paso ¿No? A decir Bueno aquí estoy yo también Yo creo que se puede Pero es una Cuestión difícil Porque Es como Jugar a la guerrilla Desde un barco de papel Con los acorazados ¿No? Cuando ya Hay mucha gente Que ha hecho Una carrera política Y que ya se sabe Las idas y venidas Y los escalones Que se puede brincar ¿No? Pero desde esta Perspectiva Como parte De la sociedad Como Un contribuyente más Que busca un cambio Que pide a gritos Una atención Personalizada A cada comunidad Que de verdad Espera Que los Que ejercen La autoridad Como gobierno Le cumplan A la sociedad Trabajen Para la sociedad Y hagan Que cada Comunidad Crezca Se desarrolle Que no nada más Lleguen al poder Y se olviden De lo que De lo que Acontece ¿No? Vivimos una inseguridad Bastante Complicada Somos personas Somos personas Que día a día Entre Que nos tenemos Que cuidar De los De la inseguridad De los ladrones Tenemos que Estar al pendiente Porque tenemos Que cuidar O redoblar esfuerzos En el cuidado De nuestros hijos Y luego Vas a hacer Trámites Y los Trámites También son Muy complicados Ojalá Tengamos La oportunidad Como ciudadanos De promover Un cambio De promover Un cambio Y trabajar Con la sociedad En el sentido De crear Crear condiciones Digo yo Desde donde estoy Desde mi trabajo Lo hago ¿No? Creando condiciones Para que haya cambios Y bueno Ahí la decisión Final la tiene El partido Y después La tendrá La sociedad No sé Este proyecto Me emocionó Me asustó Cuando fui a registrarme Pero ya Fue una Ganancia Ya me registré Es el principio De un gran proyecto Que estoy segura De que si el partido Te da la oportunidad De ser La representante Vas a poderlo sacar A flote Porque Vienes de donde Está la necesidad Conoces la necesidad En Todo su No le No le podemos decir Esplendor Porque no hay Tal esplendor En esa sociedad ¿No? Muchas personas Se inscriben A nivel político Por los favores Que van a poder recibir Por las cosas Que quieren recibir Pero que Muchas veces Están volteando Una bandera Que nunca Han conocido de cerca Y eso es Todo lo contrario Contigo Tú vienes Conociendo Realmente Lo que es La necesidad Has trabajado Ahí sin tener Ninguna responsabilidad Política Y lo has hecho En tu propio tiempo Con tus propios recursos Y me consta Me consta De todo eso Porque yo he estado Dos años consecutivos Estuve trabajando Mano a mano Contigo allá Durmiendo Ahí en las aulas Aguantando frío Llegando a los lugares Entonces Es muy diferente La forma En que tú miras La situación Porque tú conoces La necesidad De cerca La has palpado Has ayudado A que esa necesidad Sea un poco menor Para todas Esas familias Que realmente Necesitan De un cambio Necesitan De una oportunidad Para ellos Y para sus hijos No solamente En el ámbito De la gente Que tiene necesidad De hambre Sino Sobre todo La necesidad De hambre De educación Y que es tu campo Relativamente Por el cual Has trabajado Por muchos años Sí, bueno Y también Que se entienda Que la educación Es un término No agotado No terminamos De educarnos Cada etapa De nuestra vida Conlleva un reto Propio de la educación Entender Que tenemos Como adultos La obligación De educar A los futuros papás Educarlos Para el respeto Y que Y que la educación Es Es cultural Es cultural Nosotros tenemos Una sociedad Que queremos Construir Y Y que Existe la prioridad De la educación Pero una educación De calidad Una educación Una educación De calidad Una educación Que realmente Busque la integridad De todo el ser humano Que busque Educarlo En todos los aspectos De su vida No nada más En la cuestión académica Mira Es bien importante Por ejemplo Saber Cómo te cambia La autoestima Cómo te hace sentir seguro El saber Que tú tienes Un poco de conocimientos Académicos De repente Empiezas a sentir Que te toman en cuenta Que toman en cuenta Tu opinión Y empieza Empieza uno A sentirse más persona Más persona Los que conocemos La pobreza Los que sabemos Lo que es realmente Luchar Y Batallar Para un cambio Sabemos esta parte De la autoestima Cómo es importante Educarnos para la autoestima El podernos relacionar Con las personas Tampoco se vuelve fácil Entonces Este tema De educar La cuestión Psicoemocional De los jóvenes De los niños Inclusive de muchos adultos Inclusive de muchos adultos Habría menos violencia Si por ejemplo La violencia De género Actualmente Si las mujeres También entendieran Su valer Su valer Como persona Su valer Como mujer Su valer Como miembro De una sociedad Y eso Empezaría a cambiar Disminuiría La violencia Porque entendemos Que somos personas Que merecemos Respeto Ahorita que hablaba Sobre la educación Y para evitar La violencia De género Y todo esto Que lamentablemente Se vive En nuestra sociedad Y que se ha Convertido En un círculo Vicioso Hablaba alguien Bueno yo tengo La oportunidad A través de este medio De ser comunicadora De hablar con diferentes Personas Y diferentes necesidades Conversaba con alguien En la mañana Y le digo Y usted ¿Hasta qué grado Llegó? Y me dijo Es una señora Entonces Le pregunté ¿Y usted Hasta qué grado Llegó en la escuela? Y me dijo A mí solamente Me educaron Para llegar Al matrimonio A tener hijos Y poder Y poder Saber Lavar Planchar Y cocinar Y ser mujer Y pues Las letras Nunca se me dieron Le digo Pero lo intentó Alguna vez Intentó Ir a la escuela ¿Por qué Dice usted Que las letras Nunca se le dieron? Me dice Porque mis padres Dijeron Que no era necesario Y ahora Ella ya A sus 55 años Apenas está Viendo Las necesidades Porque tenía Yo soy notaria pública ¿Te acuerdas? Entonces Tenía que firmar Mi libro Y solamente Firma con una X Y entonces Ahí fue donde Me llamó la atención Que por qué Tenía solamente Una X Iniciable Entonces Eso existe Muchísimo Dentro de la generación De los que estamos Arriba de los 45 ahorita Esa creencia Era algo Que los padres Decían antes No, la mujer Es solo para tener Los hijos La va a planchar Y cocinar Y ahorita Todavía La educación Puede cambiar La historia De cualquier persona De acuerdo A lo que tú Nos estás compartiendo Hoy Sin importar La edad ¿No? Sin importar La edad Y sin importar El sexo Tampoco Yo estudié Grande Ya grande Y me acuerdo Que en mi casa Mi mamá me decía Que ya para qué Que ya para qué Cuando me veía estudiando Mis libros de preparatoria abierta En casa Me decían Ya para qué estudias Ya no hay necesidad Tienes que dedicarte A trabajar Tienes que dedicarte A hacer lo que ya te toca El estudio Es para los jóvenes Y decía yo No, bueno Es que yo quiero estudiar A lo mejor No voy a trabajar Lo que estudié Pero quiero terminar Por lo menos La preparatoria En ese momento Y de repente Personas afuera También te decían Para qué estudias Y el para qué Estaba ahí El darte cuenta Que sí puedes Que sí podías Y que no era así Como que no estabas Condicionada A no hacerlo A no hacerlo Y es la mentalidad Que tienen muchas personas Jóvenes Mujeres Antes decíamos Nada más las mujeres Pero hoy es general La perspectiva de los jóvenes Porque muchas veces Nosotros miramos Nosotros miramos La educación Desde el punto de vista De nosotros A la edad que nosotros Tenemos La profesión O lo que nosotros Hacemos actualmente Pero tú que estás Tan cerca de los jóvenes ¿Qué es lo que ellos Persiguen Además de poder Terminar sus carreras? Porque es un problema Que también sucede Y alguien me estaba Comentando ahorita De qué sirve Que estudien tanto Si cuando terminan La educación No hay trabajos Tú que trabajas Con jóvenes Ahí ¿Conoces Cuál es la mentalidad? ¿Cuáles son sus proyectos? Cuéntanos un poquito De esa parte Efectivamente Sandra Muchos de nuestros estudiantes Viven O se dirigen Día a día Con ese sentimiento De qué sirve Estudiar tanto Si Cuando termine No voy a encontrar Dónde desarrollarme Y es que también Hay un problema En la educación superior Pareciera que educamos A nuestros estudiantes O que los estudiantes Van a la universidad Solamente con la mentalidad De encontrar Un trabajo mejor Entonces también Tenemos que fomentar La idea De que no nada más Es para que tú vayas Y busques un trabajo Sino para que te vuelvas Emprendedor También tenemos que buscar La manera de empoderar A nuestros jóvenes A nuestros egresados A que no es nada más La cuestión de Voy a ir a buscar un trabajo Sino la cuestión De que a lo mejor Utilizando los recursos adecuados Me puedo yo convertir En una fuente De trabajo Entonces Tendríamos que mezclar Estas dos Estas dos Vertientes El que quiera ir a buscar Trabajo A lo mejor Porque le gusta más Una actividad Ya bien esquematizada Ya más segura O el que decida Emprender por sí mismo Pero para eso También tiene que haber Condiciones Para los Pequeños Negocios Para los que quieren Emprender un negocio Porque terminan la carrera Y quieren emprender un negocio Y se dan cuenta Que le sale más caro Toda la cuestión De permisos Que lo que pudieron ahorrar En ese tiempo Y ahí es donde se da La situación Donde ellos no ven Las facilidades Que tienen Teniendo el conocimiento Para poder emprender O para poder trabajar Y en muchos lugares Te piden experiencia Pero no te dan La primera oportunidad Para realmente Agarrar la experiencia Después de que te graduas Y ese es otro De los fenómenos Que se vive Y que muchos jóvenes Después de terminar Sus carreras Pues se sienten Desmotivados Y se sienten Atrapados Por una sociedad Que simple Y sencillamente No avanza Y no avanza Por falta de oportunidades O herramientas Sino porque A veces Nosotros como Empresarios No estamos abiertos A darle La primera oportunidad A jóvenes Con experiencia Que vienen Con el conocimiento Fresco Y que vienen A la vanguardia Y que traen Herramientas Para ayudar A una empresa Pero queremos Que tenga experiencia Y entonces Ahí también Existe ese bloqueo Sí Hay que Aprovechar al máximo El aprendizaje Y convertirlo En una herramienta Transformativa Que nos ayude A transformarnos A transformarnos Nosotros A transformar A nuestras familias Para poder Aportarle a la sociedad El El cambiar Tu mentalidad El cambiar Tu pensamiento También te va a llevar A tener un cambio De actitud El no estar esperando Que las cosas Nos lleguen También nos va A generar oportunidades Porque de repente Si te quedas Estudiando Y dices Ah es que Me comentaba Una muchachita Que se graduó De psicología Y cuando platicaba Conmigo Porque estuvo Trabajando Sus prácticas Me decía Yo pensé Que cuando saliera De la universidad Que la terminara Iba a haber 100 trabajos Esperándome Que iba yo a ganar 15 mil pesos mensuales Y salgo Y me doy cuenta Que no es así Que tengo que empezar A trabajar Desde Desde los Desde un sueldo Establecido mínimo Y que de ahí Voy a poder crecer Y Y como esa niña Cuántas muchachas Cuántos muchachos No tienen ese pensamiento Y hoy en día También Tenemos la La otra parte De para qué estudiar Para qué estudiar Si hay otras Ofertas Que me permiten Ganar más Sin necesidad De estudiar Y ese tipo De ofertas Háblanos un poquito Más sobre eso Porque yo creo Que es importante Que la gente Conozca Las ofertas Que sus hijos Están recibiendo En la calle Y que no Necesariamente Son las más Recomendadas Mira Me decía Un joven De 15 años A quien traté 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 Con todas las fuerzas De convencerlo De que se metiera A estudiar la secundaria Y me decía Que para qué Si él podía ganar En un día Lo que yo ganaba En un mes Y obviamente Yo le dije No, sí Pero tú sabes Que lo que estás haciendo Nos daña La sociedad Daña Nuestros jóvenes Daña Nuestros niños Tú sabes Que no es Lo correcto Pues sí Dice Pero igual Tengo la oportunidad De vivir Experiencias Que a lo mejor No me toque vivir Después Y que no Me las va a dar Estudiando la secundaria Ese tipo De frases Que se escuchan De repente Y que sabemos Que es real Sabemos que es real El hecho De que nuestros jóvenes Están O tienen Las puertas Abiertas De la delincuencia Organizada Que tienen Las puertas Abiertas Para A los papás Que traten Que traten De motivar A sus hijos A que A que hagan Las cosas Correctamente A que se vuelvan Gentes de bien Que sí Es más difícil Sí Que no te haces Millonario Tampoco De hecho Terminar una carrera Universitaria Tampoco nos asegura El éxito Pero tampoco Nos aleja de él No lo tengo Asegurado Entre más Herramientas Tengamos Más oportunidades ¿No? Entonces Hay que estudiar Hay que estudiar Hay que dar De nosotros Lo mejor Hay que hacer Lo que nos toca Y no desfallecer Hay que ser Persistentes Y si no nos salió Hoy lo que queríamos Nos va a salir Mañana Pero no desistamos Tú que estás Del otro lado Ya ves que Muchos de nuestros jóvenes Se van buscando El sueño americano ¿No? Y una vez Que se acomodan También Dejan esta parte De la educación Y de la cultura Porque empiezan A ganar un poco más Ya no necesito Pero cuando las circunstancias O se les presenta La oportunidad De su vida Debí haber estudiado Debí haberlo hecho Entonces Sí invitarlos A que Busquemos esta parte De desarrollo A que tratemos De entender Que La educación Nos da las herramientas Para ser felices Para entender El mundo Bueno La verdad que Es súper interesante Todo lo que tú Aportas para nosotros Y te hacemos La invitación Cada vez que tú Quieras O tengas la oportunidad De conversar Con nosotros Y ir conociendo Tu proyecto Y conforme vayas Avanzando en tu proyecto Queremos También ser parte De eso Porque estoy segura De que Vas a lograr Grandes cosas Lo dije al principio Y lo vuelvo a decir Es una persona Muy profesional Muy conocedora Sobre el tema De las Necesidades De la De la comunidad En la que tú Trabajas Lo he visto Te he visto Trabajar Con esa gente Y sé muy bien Que conoces Exactamente Dónde está La necesidad Y sabes Que sí Y con las herramientas Que se te puedan facilitar Vas a hacer un gran cambio La verdad que estoy Muy emocionada De ese proyecto Que primero Dios Se hace Y estaremos Muy orgullosas De poder Compartir con la gente Todos tus logros A través De ese nuevo proyecto Y definitivamente Estamos a tu disposición Para cuando gustes Aquí estamos Tienes algo Y quieras compartir Con nuestra gente Ya sea tu proyecto Y hacer el trabajo O testimonios De jóvenes Que puedan motivar A otros jóvenes Para que continúen Sus estudios Testimonios De jóvenes Que se han convertido En emprendedores Y que tú Los has visto Luchar tanto Que puedan ser Parte de la motivación Para otros jóvenes Que creen Que la educación No es parte De tener Una mejor historia En sus vidas Yo creo que Eres la persona Indicada Para podernos guiar En ese aspecto Así que ya sabes Aquí estamos Para ti Las veces que gustes Y encantados De saber De todo el avance Que estás teniendo Y por favor Aquí estamos Nosotros Para estar contigo Sandra Pues agradecerte Esta oportunidad Me agarras Un poco Nerviosa Pero tú sabes Porque lo has vivido Con nosotros Este caminar Con las comunidades Más marginadas Este andar Por los cinturones De miseria De Baja California Que no es una postura ¿Verdad? Que no es una postura De ahorita Que se ha buscado El trabajar Con las personas De Más necesitadas Pero no nada más En este terreno De asistirlos O de llevarles Una despensa De llevarles Una cobija De compartir O conseguirles Los medicamentos Si no ir más allá Ir más allá Tratar de cambiar Una realidad De repente No podemos cambiar El mundo entero Pero cada hogar Cada muchachita Cada muchachito Que logramos Que se transforme A sí mismo Nosotros ya hicimos Un gran cambio Que es una tarea maratónica No podemos pensar En millones Pero podemos pensar En uno Uno a quien nosotros Le transformemos la vida Y no nada más Etna Huerta Sandra Los del viñador Que han trabajado Tanto tiempo Con nosotros Mano a mano Vamos por uno Por uno Que podamos cambiar Porque uno Le tiene que tender La mano al otro Y el otro al otro Así es como generamos Condiciones de cambio Que toda esta gente Maravillosa Que te sigue Que te escuche Pueda compartir esto Con las personas Que trabajan Junto a ustedes Con la secretaria Con el que limpia El carro Con el que barra El elevador Con el que limpia Los vidrios Con el que nos sirve La mesa En un restaurante Con el que está En la cocina Lavando los trastes Con todos ellos Podemos platicar Y decirles Que padre Que tienes Es un trabajo Que padre Que eres parte Del desarrollo económico Pero no te quedes ahí No te quedes ahí Busca Busca trascender Que detrás de ti Vendrán otros Detrás de ti Vendrán otros Y motivarlos Motivarlos A que bueno Ahorita me toca Yo trabajé En una maquiladora Entonces Cuando trabajaba Yo en la maquiladora Como muchos obreros De 7 de la mañana A 7 de la noche Yo decía Pero yo no me quiero Quedar aquí Yo no quiero Vivir aquí Toda la vida Yo necesito Pensar Que hay algo más Y ese algo más Llegó Muchos años después Sandra Entonces Que a través de ti Haga extensivo Este mensaje No nada más Para este lado De Baja California Sino para el estado De California De donde tú estás también Hay tanta gente bonita Tanta gente maravillosa Que también de repente Tiene miedo Tiene mucho miedo Vive muy sola Vive muy angustiada Y es decirles también Que no estamos solos Que no estamos solos Que hay Que tenemos que buscar A otros pares Como nosotros Que nos motiven Nos motiven A vivir en paz A ser felices El fin último De la educación Creo yo Debería ser Nuestra felicidad Háblanos Bueno Definitivamente ¿Cómo podemos Seguirte? ¿Cómo podemos Tienes alguna página Donde podamos Nosotros conocer De los proyectos Que estás haciendo? De las oportunidades Que tienes Para los jóvenes De acuerdo a donde Estás trabajando Háblanos de Tus redes sociales O la página Donde nosotros Podemos conocer Un poquito más Sobre estos proyectos Bueno Me van a poder conocer En la página De Edna Huerta Soy Antigüita Ya no sé Cómo nos llaman A nosotros Los milenios O la generación Z No tengo idea ¿Verdad? Pero Mis redes sociales Hasta hace unas semanas Eran casi inamovibles A ti te consta Sandra Que inclusive Los eventos Que hemos hecho A lo largo De 20 años 25 años Con el viñador Siempre procuraba Estar fuera de cámara Toda la vida Procuré estar fuera de cámara No me gustaba El protagonismo Fue algo Que traté De evitar Mucho tiempo De decir No yo no Porque Por ejemplo Muchas veces Cuando vinimos A hacer proyectos Misionales Me decían Bueno ¿Por qué no lo subes A tu Facebook? ¿Por qué no lo subes A tus redes? Yo les decía Porque no es una obra mía Porque es una obra De mucha gente De Estados Unidos Que trabaja Que se sacrifica Que se esfuerza Y yo solamente Soy el puente Entre ellos Que generan Y los que van a recibir De este lado Entonces no tengo Por qué Colgarlo a mi red social ¿No? Que lo suban ellos Edna Huerta Es mi página Es mi página Por la que más Van a poder empezar A seguir Y la universidad Sigue abierta Sigue abierta Para todos los jóvenes Que tengan Ganas de cambiar Que tengan ganas De sumarse A un cambio Y pues voy empezando Sandra Voy empezando Te consta Que me va a costar Trabajo Pero estoy con Toda la mejor actitud Y la emoción De poder Promover Un cambio De conciencia Y nosotros Y nosotros Estamos contigo Porque conocemos Exactamente Toda tu trayectoria Y sabemos De eso A mí también De repente Me dicen Sandra ¿Por qué Tú no subes Fotografías Donde estás Haciendo obras De calidad? Yo creo Que la satisfacción Más grande Que hemos tenido Y lo hemos vivido Juntas Es ver Esas personas Cuando llegamos A sus áreas Y les entregamos Una despensa Una cobija Algo que pueda Cambiar un momentito Sus momentos De esos días De aflicción Y yo creo Que esa es La satisfacción Más hermosa Más que la fotografía Tomarlas Y subirlas Aunque muchas veces Cuando hemos recibido La donación De alguna persona Pues sí Es importante Mostrarle De que Lo que dio Se entregó Y llegó A donde tenía que llegar Pero es muy diferente Cuando estamos mostrando Los resultados A la gente Que está colaborando Que Ser protagonista Nosotros Hemos vivido Esa parte también ¿Te acuerdas? Yo siempre viajaba Con la cámara Y tomaba Porque también El Ministerio Viñador Por 25 años Que han hecho Esa labor No tenía Esa Esa dinámica De tomar las fotos Y mostrar Todo lo que han hecho Y es una familia Que se ha dedicado A ayudar Por años Sin Sin Como se llama Sin mayor ayuda Más que los que Van al viñador Y Participan De la compra De comida Y todas las dinámicas Que ellos hacen Para Agarrar Dinero Y comprar Toda esa donación Que no es cualquier cosa Porque la última vez Que estuvimos allá Fueron 680 Personas Familias A las que se les llevó Despensa Cubijas Juguetes Artículos Para la escuela Y toda esa labor Titánica Que ustedes hicieron Para facilitar Que el Ministerio del Viñador Pudiera llegar A todas esas familias Y Hasta cuando llegué Yo ahí Empecé A ponerle La espinita Tienen que mostrar Porque hay gente Que quiere colaborar Pero que ya no confía En Fulanito Menganito Porque no llegan Las cosas A donde tienen que llegar Y con ustedes Todo llega A mí me consta Yo he sido partícipe Y he estado ahí Entonces Me consta De toda esa labor Titánica Que has hecho Y que estoy segura De que si tienes La oportunidad Vas a cambiar La vida de muchas No solamente A través de la educación Sino también Abriendo puertas Y ventanas A grandes oportunidades A esa gente Que tanto Lo necesita Yo he visto En esas comunidades Maestros Sin trabajos Doctores Sin trabajos Y haciendo labores Que ellos nunca Han pensado Una cosa Es tener Un bisturí En la mano Y otra cosa Es tener Una pala Y es por falta De oportunidades Y yo estoy segura De que si tú Llegas a tener Esa oportunidad Y que ojalá Que así sea Vas a lograr Grandes cosas Porque conoces Dónde está La necesidad Y vas a hacer Que lleguen las cosas Hacia donde Tienen que llegar Y yo sí Te exhorto Desde ahora De que ahora sí Subas todo Porque vale la pena Que la gente Conozca La labor Que has hecho Durante tantos años Y la labor Estoy segura Vas a hacer En este próximo El próximo año Con este nuevo proyecto Vamos a trabajar Por empoderar A la comunidad Sandra A hacer tanto cambio Como podamos Y pues Quedo Quedo muy contenta Con este espacio Que nos abriste Vamos a trabajar más Ya sabes Que aquí estamos Para ti Y ahora ya Encontramos Cuál es la manera De conectarnos Y aquí estamos Para ti Las veces Que tú quieras Ok No sé por qué Ya te escucho Doble Muchas gracias Sandra Dios te bendiga Desde aquí Un fuerte abrazo A nuestros hermanos Del viñador Del otro lado Que han trabajado Mano a mano Decirles que La Universidad de Mexicali Los espera A que regresen A dormir al piso Ahí dormimos Sobre las cobijas En el piso Pero comemos rico El siguiente día Así es Te deseamos Lo mejor de lo mejor Esna Tu mensaje Para despedirte Por favor Y un hasta pronto Que todos tenemos Un camino Y que nadie Puede caminarlo Por nosotros Todos tenemos Una voz Que nadie va Una palabra Que nadie va a poder Hablar por nosotros Que todos tenemos Algo que aportar Y que cuando ¿Me escuchas? Sí Es que Yo te escucho Doble Sandra Yo se lo escucho Entonces Entonces Para despedirme Muchas gracias Que Dios los bendiga Y que podamos Que no sea esta La última vez Que nos encontremos Y trabajar Que trabajemos Para lograr Un cambio En nuestras comunidades Que Muchas, muchas gracias Sandra Que Dios te bendiga Gracias Gracias a ti Muchas bendiciones Y aquí estamos contigo Este proyecto No es solamente tuyo Es de mucha gente Que te conoce Y que sabe De tu labor Así que Cuenta con nosotros Aquí estamos Para ti Y para todo lo que venga Con Edna Huerta Y todos sus proyectos Nos veremos pronto Sandra Hasta la próxima Bye jóvenes Entonces Saben Hoy estábamos Conversando con Edna Huerta Acabamos de terminar De conversar con ella Y será el principio De un nuevo proyecto Con ella La verdad que es muy Muy interesante Todo lo que trae Y como ustedes vieron Estábamos conversando Con ella Sobre lo importante Que es la educación Y la educación Y las herramientas Para nuestros jóvenes Que después de graduados Pues necesita Un lugar de trabajo Si tú eres un empresario Si tú eres una persona Que tiene Una empresa Donde estos jóvenes Después de graduarse Puedan empezar A formar su propia historia Y a colaborar Con tu historia No lo pienses dos veces Hay muchos jóvenes Allá afuera Que tienen muchas herramientas Que traen Ideas innovadoras Que te pueden Sin duda alguna Ayudarte Así que por favor Escucha lo que dijo Edna La educación Cambia historias Y no solamente Cambia la historia De un joven Cambia la historia De toda una familia Cambia la historia De una comunidad Cambia la historia De un país Gracias Edna Huerta Por haber conversado Con nosotros Esta tarrecita Y yo sigo Desde www.acaricienesp.com Soy tu amiga Sandra Pelaez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video